¡Visa! Me voy de gira, Visa. A menos de un mes de haber lanzado Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira sorprendió a sus fanáticos por partida doble. Este viernes por la noche, en medio de la presentación del argentino Visa Rap en el Coachella 2024, la cantante colombiana apareció en el escenario para sumarse al show y así hacer un importante anuncio. Finalmente nos vamos de gira a partir de aquí, a partir de aquí este noviembre, este año en esta ciudad. ¡Estoy ansiosa! expresó la cantante colombiana Shakira, por supuesto que junto al anfitrión Visa Rap, quien brindó una nueva versión de la session número 53, el éxito de ambos que llegó al top 10 del Billboard Hot 100 en enero del año 2023. ¡Visa! Me voy de gira, Visa. Por supuesto que La Barranquillera también le agradeció a Visa Rap y dijo Gracias Visa Rap por invitarme, me encanta estar contigo porque eres mi amigo, mi colega, expresó Shakira ante el gran anuncio que se va de gira por todo el mundo. Después de este gran anuncio, Shakira se va de gira mundial después de 7 años, sus fanáticos van a poder ver a La Barranquillera otra vez de nuevo y su gira comienza en Estados Unidos este año en noviembre. De esta manera nosotros llegamos al final, no te olvides suscribirte y de darle like.